Ajuste de la hora. Pulse la tecla de función una vez para mostrar la hora, que puede ser incorrecta en la configuración de fábrica. Mantenga presionado hasta que la pantalla cambie, desaparezcan los minutos y solo quede la hora, momento en el que se suelta la pantalla y se empieza a tocar ligeramente para cambiar la hora actual. Mantenga presionado cuando la hora seleccionada sea la correcta. Mantenga presionado hasta que desaparezca la hora y aparezca la parte de los minutos. Suéltelo y comience a pulsar ligeramente de nuevo para ajustar los minutos correctos. Mantenga pulsado para confirmar y solo suelte cuando vuelva a aparecer la hora correcta que había fijado anteriormente y entonces suelte. La hora está ajustada. Configuración del temporizador cuenta atrás. Pulse tres veces la tecla de función para mostrar CD. Mantenga presionada la tecla hasta que la pantalla muestre CD off y suéltela. Empiece a pulsar ligeramente para seleccionar el intervalo del temporizador desde 15, 30 hasta 3 horas. Mantenga pulsado para confirmar el intervalo de tiempo elegido. Suéltelo cuando la pantalla cambie al intervalo de tiempo seleccionado y comience la cuenta atrás. Pulse una vez para confirmar y volverá a mostrar la hora actual. Desactivar el temporizador cuenta atrás. Pulse en la pantalla cuatro veces para mostrar CD. Mantenga presionado para mostrar CD off y luego suéltelo. Mantenga presionado hasta que la pantalla cambie a CD. Suelte. El temporizador está apagado. Seleccione el tipo de notificación, música o vibración. Toque ligeramente el sensor en pantalla cuatro veces si el temporizador de cuenta atrás está desactivado o cinco veces si el temporizador de cuenta atrás está activado para mostrar mousse. Mantenga presionado hasta que el mousse en pantalla parpadee. Luego suéltelo. Toque ligeramente para cambiar entre mousse y UIB. Mousse es música y UIB es vibración. Mantenga presionado para confirmar la opción de notificación elegida. Suéltelo cuando deje de parpadear. Pulse una vez para confirmar la selección. Ajuste del tiempo activo del temporizador. En este modo, la notificación realizará una cuenta atrás a partir de la hora fijada y se apagará cuando llegue a las 00 y luego iniciará una nueva cuenta atrás. Esto solo está activo si el temporizador de cuenta atrás está habilitado. Es el tiempo de duración que necesita el temporizador activado. Fuera de este tiempo, es el modo nocturno y los temporizadores no se apagarán. Una vez que la hora activa esté ajustada, ya no podrá realizar cambios en su reloj fuera de la hora activa. Toque la tecla de función seis veces para mostrar BE. En hora de inicio y fin para cuando el temporizador esté activo. Mantenga pulsado hasta que en BE en cambie en 7 am. La hora activa comienza a las 7 am por defecto y termina a las 9 pm. Puede cambiar la hora de finalización, pero no la de inicio. Toque para mostrar la hora de finalización, 9. Mantenga presionado hasta que la hora comience a parpadear. Empiece a tocar para cambiar a la hora que desee. Preste atención al signo AM o PM. Mantenga presionado cuando llegue a la HH deseada y repite el proceso para la MM. Setting the Alarm. En este modo, la notificación solo se activará a la hora programada que hayas establecido. Puedes preconfigurar hasta 9 horas diferentes del día. 1-9. La alarma se puede configurar a partir de una pantalla negra. Mantenga presionado para que aparezca la alarma 10FF. Luego suéltela. Mantenga presionado para seleccionar la alarma que desea ajustar. Tiene 9 selecciones diferentes del 1 al 9. Mantenga presionado hasta que OFF comience a parpadear. Toque para cambiar entre ON y OFF. Mantenga presionado en ON para establecer la hora a la que desea que suene la alarma. Suelte cuando muestre la hora con la HH parpadeando. Toque para establecer la hora que desee y realice una pulsación larga para confirmar. Repita la operación para ajustar la parte de los minutos. Una vez que la alarma esté correctamente ajustada, pasará automáticamente a la siguiente hora de alarma. Siéntase libre de salir si no necesita ninguna otra hora de alarma. Si el temporizador de cuenta atrás está desactivado, pulse una vez para mostrar la hora actual. Pulse dos veces para mostrar el porcentaje de batería restante. Toque tres veces para mostrar MUSE, que significa música. Puedes seleccionar entre MUSE y BEEP. Vibración aquí. Si toca una quinta vez, volverá a la hora actual. Si el temporizador de cuenta atrás está habilitado, pulse una vez para que aparezca el temporizador de cuenta atrás. Con una cuenta atrás activa hasta la siguiente notificación preestablecida por usted. Pulse dos veces para mostrar la hora actual. Pulse tres veces para mostrar el porcentaje de batería restante. Toque cuatro X para mostrar CD. Esta es la configuración del temporizador de cuenta atrás. Toque cinco X para mostrar MUSE, que significa música. Puedes seleccionar entre MUSE y BEEP. Vibración. Toque seis X para mostrar BE en hora de inicio y fin, para cuando quiera que el reloj esté activo. Fuera de esta hora los temporizadores de cuenta atrás no funcionarán. Fuera de la ventana activa. Modo nocturno. Toque una vez para mostrar el temporizador de cuenta atrás, que cuenta activamente hasta el inicio de la siguiente hora activa de las 7 a.m. Pulse dos X para mostrar la hora actual. Pulse tres veces para mostrar el porcentaje de batería restante. Toque cuatro X para mostrar CD. Este es el ajuste del temporizador de cuenta atrás. No se guardan cambios en este modo. Toque cinco X para mostrar MUSE, que significa música. Puedes seleccionar entre MUSE y BEEP. Toque seis X para mostrar BE en hora de inicio y finalización para cuando quiera que el reloj esté activo. Fuera de esta hora el temporizador de cuenta atrás no funcionará. ¿Preguntas? Envía un correo electrónico a cradleplus.com. Necesita más ayuda para el entrenamiento del baño, visite www.cradleplus.com. Etiquétanos en las redes sociales si decides compartirlo. Arroba cradleplus en todas las plataformas de redes sociales. Visita bodywatch.cradleplus.com para ver las instrucciones en video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!